El día miércoles 7 de enero, personal de la empresa pública de movilidad EMOV de la ciudad de Cuenca procedió a hacer cumplir la disposición de las paradas de los buses intercantonales e interprovinciales que luego de salir de la terminal terrestre, toman pasajeros en el Parque del Dragón. Está hecha la señalización de días anteriores, el día de hoy vamos ya a tener el control respectivo, lo único que estamos haciendo es cambiando la parada de la calle que entra de la mea de las Américas a esta calle de lado, está hecha ya la señalización, lo que queremos es evitar la interrupción del flujo vehicular en la avenida de las Américas. Los transportistas están prohibidos de estacionarse y recoger pasajeros en la calle que usualmente lo hacían, sino que tendrán que curvar hacia la calle Leopoldo Dávila, Córdoba. Conductor que no observe esta disposición será sujeto de sanciones, indicó. A las personas que esperan los buses en este sector se les informa que la parada en el Parque del Dragón está señalizado y aquí se pueden esperar y tomar las unidades correspondientes.